El jueves 6 de julio inició la primera audiencia contra el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, William Marulanda, exgerente del Hospital La María, Diego Ceballos, exsubdirector, Roberto Subescún, coordinador financiero y Yurani Marulanda, hermana del exgerente y exfuncionaria de la Fiscalía, quien fue dejada en libertad por no presentar un peligro en las investigaciones. Con un inocente libre, con varios inocentes libres enfrentando el proceso en circunstancias de libertad, como debe ser. Durante el segundo día de la audiencia, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural y presentó las pruebas que arrojaron las investigaciones ante el juez encargado. Que la Fiscalía, debido al cargo que ocupa mi defendido, dio cierta relevancia quizá al caso que no tenía y hizo un poco más larga las intervenciones de lo que deberían ser. Finalmente, la defensa presentó sus argumentos, al igual que la Procuraduría, quienes solicitaron dejar en libertad a los implicados por dudas en cuanto al delito imputado de peculado por apropiación. El proceso continuará en segunda instancia, teniendo en cuenta que el coordinador financiero, Roberto Suezcum quedó con una medida restrictiva con la cual no podrá comunicarse ni acercarse al Hospital La María.